Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Dream up, uh, 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 uh Yo hace un día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Hey, oh, oh Te adoro a Alejandro Te adoro... Te adoro a Alejandro Te adoro a Alejandro Uhhh... Baby, say, baby, say, no Baby, guarda amor a tu lomi, te Lomi, te una pa' amor suficiente Baby, say, ooh Mami, te bota' mi dream, girl Te bota' so' ta' parece, yeah Baby, te bota' so' mi ti Vos te so' como' mi ta' fin Como' mi ta' fin, say Te bota' so' ta' bo' so' mi que Y a bota' mi dream, girl Iri Dreamer 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 Shhh Baby, tranquili sa' La Mami La que pide bien tiempo Ché Dreamer 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 Dime lo que voy a... Dreamer Dime lo que voy a... 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 Gracias.